Tenemos una canción para los aztecas y los de la mala punta grande No, no, people, ya basta de luchar No, hombre, déjenos que peguen América está hambrienta por drogas y por pistolas Y hay marmaja pa' todos Hay feria pa' todos Y la perra está amarrada Aunque la de todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentir Los que no la conocían Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Los puertitos le ayudan Se alimentan de la granja Y a ellos quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabajan Y a mí les tiene confianza Se cayó un gavilán Los pollitos comentaron, que si se cayó solito, o los vientos lo tumbaron, todos mis animalitos, el ruido me espantaron. El conejo está muriendo, dentro y fuera de la caula, y a diario hay mucho muerto, a lo largo de la granja, porque ya no hay sembradillas. Como ayer con tantas alfalfas. En la orilla de la granja, un acerco le pusieron, para que siga jalando. Y no se vaya el granjero, porque la perra no muerde, aunque ya no está de acuerdo. Hoy tenemos día con día, mucha inseguridad. Porque se soltó la perra, todo lo vino a regar. Entre todos los granjeros, la tenemos que amarrar. ¡Familia, les hagas a mí un mancheto, transmitiendo desde el norte! ¿Del norte de Centroamérica? No, del norte, de aquí, de Los Santos. Tremos nuestra música, nuestro sabor y nuestra alma a Los Santos. Una ciudad que vendió la ciudad. Hubo una vez un gran rey, que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los cabezos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di, yo el pobre y todo lo lloro por ti. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ya su amor. Hubo una vez un gran rey, que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los cabezos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di, yo el pobre y todo lo lloro por ti. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ya su amor. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey, no puede ser feliz, porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, queremos agradecer, we're gonna take our sponsors, a nuestros patrocinadores, Bishop Chicken y Nicola. Thank you guys for making us fun. 106.2. Islos FM. Yo, 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 y familia, what's up everyone. This is Islos FM. Amaneciendo y no tengo sueños, ya ando buqueando a los extremos. Pasan las noches y ya se entero, a cuatro días todavía no duermo. Atravesado, así me la llevo, soy cocaíno, no se los niego. Tirando party con la privada, vivo la vida muy alabada. No con pasiones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un beso. Me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quieras se los compruebo. Tirando puertas, lo que he absorbido, en dos semanas se ha llevo un kilo. De ese alergésico conocido, le pego mucho y muy seguido. Que como le hago a ser muy sencillo, de cuatro gramos queda suspiro. Y vamos para el camarito, vamos para Javier, con dos, tres. Y andando loco no siento nada, siento un cuerpo, también la cara. Una moquera que nunca paga, y una dosquera de la fregada. Siento que se seca la garganta, traigan un trago y que sea bucana. A veces me preguntan los cremes, que si me ando, si crees que ando solo. Hago pucheros, me esfuerzo todo, corro por un lado y no sé qué rollo. Al abrazado, le alegro a todos, y al que se atere yo lo controlo. Y para la gente que no más critica, los envidiosos y mangueritas. Que quede claro y establecido, que andando chuki no tengo el tribo. Después de la gente traigo en la cintura, solita suena, es muy ofensiva.